Cursi Cursi se encuentra en el corazón del centro-oeste del Salento y su territorio forma parte de la Unión de Municipios del Entrotierra Irontino, establecida en 2001. Antiguamente, el pueblo pertenecía a la zona helófona de la Grechia Salentina y aún hoy, la herencia italo-griega revive la historia de su espléndido patrimonio cultural, material e inmaterial. Según una antigua tradición, el nombre Cursi deriva de la presencia romana de una estación de mensajeros que difundieron las noticias militares en los diversos distritos, ofreciendo después de largas tiradas los famosos diarios cursores. El pueblo de Cursi está rodeado de verdes, campos y antiguos olivares, el orgullo de la economía agrícola y la vocación local de aceite de oliva. La antigüedad del territorio se destaca por la presencia de importantes elementos megalíticos y, en particular, por la arquitectura bizantina, un testimonio histórico de la cultura italo-griega. El paisaje asume algunos matices singulares en el área de corte, un término local usado para indicar las canteras de piedra. Las interminables y verdes extensiones de olivares se mezclan con el paisaje perteneciente a la civilización de la piedra, creando escenarios únicos para paseos agradables y sugestivos en la naturaleza. La economía del territorio todavía se caracteriza por la extracción de la pietra di Cursi, una de las variedades del hechizo más valiosas, utilizadas en aplicaciones decorativas y en la industria de la construcción. La piedra caliza, hecha única por su vivieza y la presencia de fósiles antiguos, es la protagonista de todo el paisaje y su presencia se manifiesta en el campo como en la ciudad histórica. Paseando por las calles del centro histórico de Cursi, nos sumergiremos en la atmósfera de un auténtico salento, abrazada por la sombra y la calidez de la piedra local. Plaza Pío XII es el núcleo central del antiguo asentamiento de Cursi. Aquí, la iglesia maestra se eleva majestuosamente sobre el paisaje de la ciudad, caracterizando a todo el burgo con sus geometrías solemnes y su cúpula. En la parte superior de la estructura se encuentra el busto de piedra de San Nicolás, protector del pueblo y dueño de la iglesia parroquial. La encantadora arquitectura está animada por la presencia iconográfica del delfín, un motivo decorativo esculpido en las volutas perimetrales. La matriz es el resultado de múltiples reconstrucciones iniciadas en el siglo XV y completadas en la primera mitad del siglo XIX, cuando se modernizó y completó la nueva fachada principal. El campanario del siglo XVI alcanza los 27 metros de altura y está adornado con elegantes columnas y guirnaldas talladas, formas arquitectónicas que ofrecen equilibrio y elegancia a toda la estructura. En el centro histórico el protagonismo de la piedra de leche es exquisito y en los días soleados la piedra adquiere matices vivos y tonos cálidos. Es fácil sumergirse en el pintoresco laberinto de casas y palacios, en una serie de arquitecturas de diferentes épocas que se ramifican desde la plaza principal del pueblo para dirigirse al antiguo convento de los padres agustinos. La bienvenida griega vuelve a vivir en la cultura de Kursi y se muestra a los ojos del visitante en las espaciosas canchas todavía habitadas hoy y celosamente guardadas por las familias de la aldea. Palacio de Donno es el lugar por excelencia de la hospitalidad turística y las actividades culturales de la comunidad de Kursi. El edificio es propiedad comunal y dentro de él se encuentra el Centro de Información Turística, un instituto cultural creado para recibir a los visitantes. Las habitaciones son espaciosas y la piedra expuesta resalta la solemne arquitectura del edificio. El centro, entre las muchas ofertas, tiene una sala multimedia equipada útil para organizar conferencias, talleres culturales y reuniones comunitarias. La planta superior del palacio alberga la biblioteca municipal que lleva el nombre del poeta ecléctico de Salento, Antonio Berri. De hecho, el instituto mantiene el importante fondo pensionante de Saracheni, donado por el propio Berri a principios de los años 90 del siglo XX. En el hipogeo del palacio se encuentra la antigua almázara, convertida en el Ecomuseo de Piedra Lechese, fundado en 2000. El Ecomuseo se creó con el fin de reunir información y documentos relativos a la historia de la cultura de la piedra local, con énfasis en los fenómenos relacionados con el medio ambiente y la cultura social del territorio. Las salas del museo, obtenidas de la remodelación arquitectónica de no antigua almázara, albergan la exposición permanente Cuentos de Piedra. Es un viaje cultural y artístico en la cultura de la piedra de leche y las piedras de Pulla, donde hay varias referencias a la historia del paisaje, el diseño y la arquitectura. Palacio de Dono, con su Ecomuseo de la Piedra Lechese, representa una entidad única en el paisaje cultural y museográfico del Salento, un espacio innovador en el que se revive la identidad comunitaria de Curse y su estrecho vínculo con el territorio. El Palacio de Maramonte es la expresión arquitectónica del poder feudal que durante siglos ha gobernado el territorio de Curse. La parte más antigua de la estructura fue construida por la familia de Barones Maramonte a mediados del siglo XV. Las formas y espacios arquitectónicos del edificio han sufrido muchos cambios a lo largo de los siglos, de acuerdo con los gustos artísticos de las familias feudales que se sucedieron. Las últimas renovaciones datan del siglo XIX, en particular con la creación de la graciosa locha, marcada por una sobria columnada tallada en orden dórico. Digna de mención es la columna de la esquina situada en el lado izquierdo de la fachada principal del edificio, de elegante mano de obra del siglo XVI. El edificio ha sido la sede del municipio de Curse desde 1959 y alberga las oficinas municipales y el cuartel de la policía municipal. La inspiración artística se exalta en el vestíbulo de entrada interno del edificio. Las bóvedas y los espacios perimetrales están decorados con ricas tallas, hechas con un gran gusto estilístico y herencia de la importante historia feudal de Curse. A las puertas del centro de la ciudad se levantan el convento de los padres agustinos y la iglesia contigua de San Antonio. Este último, enriquecido por elegantes frisos y granuras, es el resultado de las hábiles manos de los albañiles del Salento. El complejo conventual es un importante testimonio de la larga presencia agustiniana en el territorio, un fenómeno que luego se concluyó en 1809 con la supresión monástica y la confiscación de la propiedad. El interior de la iglesia del convento alberga numerosos altares construidos de acuerdo con los carnes del estilo barroco del Lecce. De gran valor es el altar mayor, esculpido en 1663 por el famoso artista de Alessandria, Plácido Buffelli. La iglesia de San Antonio Abad representa para Curse un monumento de notable valor artístico e histórico. El santuario de Nuestra Señora de la Abundancia es otra joya arquitectónica de la comunidad de Curse, vinculada a la vida religiosa de la ciudad y a la devoción mariana de los habitantes. Rodeado de vegetación, el edificio fue construido sobre los restos de una capilla votiva, anteriormente dedicada a Santa María del Melito, el topónimo del lugar. Los interiores pintorescos recuerdan el esplendor decorativo de la civilización barroca y la piedra esculpida y pintada aquí ama alternarse con la rica presencia de estucos blandos. El altar principal de la iglesia fue construido por Giovanni Donato Chiarello de Copertino, un importante artista del siglo XVII. El saccellum alberga un antiguo fresco de la Virgen y el Niño que data del siglo XV. Los antiguos testimonios megalíticos están presentes en el territorio de Curse y se identifican historiograficamente en los dos menires Croce de Bagnolo y Croce de la Tagliate. El primero, como su nombre indica, se eleva a lo largo del camino que conduce a Bagnolo y alcanza una altura de 4 metros y 60. Una leyenda rodea el antiguo monumento megalítico. De hecho, según una antigua tradición, en ese punto se conserva un tesoro importante que en lengua vernácula toma el nombre de achiatura, desde achiare y, por lo tanto, hallazgo. Situado cerca de algunas canteras de piedra, el menir Croce de la Tagliate es más pequeño que el anterior, alcanzando 3 metros y 30 de altura. Está hecho completamente de piedra de Curse y su base está formada por los dos lados de 33 y 20 centímetros, respectivamente. La herencia megalítica de Curse es parte de la tradición de la civilización megalítica salentina, antiguamente activa en la mayor parte del territorio costero y el interior de la provincia de Leche. El paisaje urbano de Curse se ennoblece por la presencia de grandes áreas verdes, importantes lugares de reunión y agregación social de la comunidad. El parque Antonio Chezza se encuentra en el sudeste del pueblo y está dedicado al sargento de los Carabinieri, medalla de plata para el valor militar. El brigadier Chezza, originario de Curse, murió a las tempraneras de 26 años, mientras se enfrentaba a un matón armado en un jardín público en Potenza en julio de 1990. El parque está decorado con diferentes esculturas artísticas hechas usando la preciosa piedra local de Leche. La memoria de los muertos en la guerra la celebra la comunidad de Curse en el Parco de Lerimembranche, un área verde ubicada cerca del centro de la ciudad. El monumento de piedra muestra en sus lados los nombres tallados de los soldados de Curse que cayeron en las grandes guerras, en memoria de las generaciones futuras. Los espacios públicos se utilizan para organizar manifestaciones y eventos comunitarios, representando para el pueblo un lugar importante para la cultura y la promoción de la agregación social multigeneracional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!